del control, un ejemplo porque cuando tú vienes a ver Juvenel contrató esos tígeres para su seguridad los del mando haitiano se dieron cuenta y le dieron para abajo a él puede ser todo es una conspiración todo es, hay que mirar todas las cosas porque obviamente el que sale ganando aquí en esto es el conspirador que lo mató según rumores según rumores ellos se estaban quedando en la casa de una señora llamada Magali Antian que pertenece al partido del presidente ya fenecido, donde ellos contrataron supuestamente esos mercenarios militares de retirados colombianos y ellos se mantenían como en forma de patrullaje ellos llegaron a Juvenel y es muy lo mataron a la una de la noche supuestamente y a las dos de la mañana llegaron ellos donde ellos supuestamente salvaron a la esposa del presidente fenecido entonces ya como la unidad lo que en realidad supuestamente lo mataron subieron una foto de esa gente como que alguien había intentado un mercenario de que habían venido de otro lugar y mataron el presidente pero ellos lo metieron y lo cogieron supuestamente como conejillo de India tú ves ellos eran seguridad porque a él hacía tres semanas a Juvenel que le habían hecho un atentado tres semanas entonces él para asegurarse más él él contrató esa seguridad y ellos se mantenían como como encubiertos en patrullaje pero parece que ahí vuelvo y te repito óyeme vuelvo y te repito cuando tú ves que estos llegan ellos llegaron como muy tranquilos no llegan el que el que llega a una misión suicida no llega como estericándote en un carro hay que